Bienvenidos a mi canal educativo, yo soy el Dr. Ricardo Giustra, me especializo en procedimientos mínimamente invasivos y en muchos procedimientos usando tecnología láser. Hoy vamos a ver procedimientos que realizo en forma permanente en la clínica, que son el tratamiento de cicatrices del rostro usando tecnología láser. Acá está mi currículum. Esta paciente joven vino con esta cicatriz ancha en la mejilla de difícil tratamiento. En otros centros no la quisieron operar porque le dijeron que iba a tener poca mejoría. Acá vemos el tamaño de la cicatriz. Esta cirugía fue programada haciendo una resección en una técnica, esa maceta plastía, más el uso de la tecnología láser, intraoperatoria y posoperatoria. Este es el resultado. Al mes, donde prácticamente la cicatriz pasa totalmente desapercibida. Acá podemos ver cómo se achicó la cicatriz. El paciente está muy feliz por el resultado. Esto lo realizo con un poco de anestesia local en forma ambulatoria. Bueno, espero que haya sido interesante para ustedes. ¡Gracias! 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 Gracias.